Luego de las modificaciones a la ley para que los menores de edad no puedan entrar a la fiesta brava en el municipio de León, se realizó la primera corrida de toros y las opiniones fueron encontradas. Los que están a favor manifestaron su postura. No, mira, lo que pasa es que no pueden hacer una prohibición porque no le guste a cierta parte de la gente. No todo el mundo podemos obligarlos a que les guste, es como las llamadas a misa, que vaya a quien le guste, y al que no, pues que no, a nadie se le obliga tampoco, como tampoco se les obliga a ir a la lucha libre ni tampoco se les obliga a ir al fútbol. Violencia, pues tú lo sabes mejor que nadie, se ve más en un estadio de fútbol que en una plaza de toros y está lleno de niños. Si les interesara la violencia, que no haya niños violentos, que vayan a una colonia pobre y que vean de verdad que allí es donde se tiene que trabajar y no solamente una cortina de humo y queriendo acaparar los reflectores y las cámaras con la fiesta de los toros. Por su parte, el grupo Fundación Animal se manifestó frente a la plaza de toros portátil. Aquí estamos, nosotros nos matamos, aquí estamos, nosotros nos matamos. Buscaban entrar para corroborar que no ingresaran menores al espectáculo y su representante dijo que no existen amparos tramitados para que los menores entraran a la corrida. Yo te puedo asegurar que, ellos lo que han dicho es que han interpuesto un amparo, yo te puedo asegurar que yo he hecho una búsqueda en el sistema del Poder Judicial de la Federación y no existe, al menos dentro del sistema, ningún amparo que haya interpuesto nadie de la ciudad de León para poder entrar a los festejos taurinos. Serán las autoridades municipales de León las que den la información correspondiente si el organizador incurrió en alguna falta durante la corrida de toros. Con imágenes de Aurelio López, Cristina Solís, Noticieros Televisa.